Hola chicos, ¿qué tal? Gonzalo Sangüesa por aquí Y hoy quiero hablar de un tema, como ven en el video, ¿cierto? Cómo poder ganar dinero desde tu celular, ¿cierto? ¿Y por qué decidí hacer este video? Porque hay muchos videos en internet dando falsas promesas De que puedes ganar 500 dólares en una hora O puedes ganar 1000 dólares en un día, ¿cierto? Ocupando tu celular Y realmente yo vi alguna de estas técnicas y no funcionan Entonces decidí hacer este video para realmente comprobar Que así hay aplicaciones que tú puedes usar para poder ganar dinero Que sí la está ocupando mucha gente Que mucha gente está ocupando esto y está ganando mucho dinero por ello Yo incluso mismo las vi, ¿cierto? Y me encantaron, puedes ganar dinero con ellas Entonces ahora quiero mostrarte a ti cuáles son ellas Y lo mejor es que son fáciles de ocupar Son gratis, son simples Y lo mejor es que tienen muy buenas recomendaciones De todos los usuarios que la ocupan, ¿cierto? Entonces obviamente eso nos dice que son aplicaciones muy buenas Y que realmente sí funcionan y sí pagan Así que ahora vamos a ver 5 ciertas aplicaciones Que tú puedes ocupar en tu celular Que voy a hablar de la quinta que va a ser la mejor Hasta la última que va a ser la excelente Así que quédate al final Que realmente al final va a estar la mejor aplicación Para poder ganar dinero en tu celular Bueno, la primera aplicación que quiero hablar Se llama Chess Royale, ¿cierto? Tiene una valoración muy buena 4.6 de 5 O sea que la gente realmente está muy satisfecha Y muy feliz con esta aplicación Y es muy simple de ocupar, ¿cierto? Incluso parece un juego Pero tienes que hacer diferentes misiones Tienes que ver algunos videos Tienes que descargar algunos juegos Pero realmente es muy fácil poder empezar a ganar dinero Por el medio de esta aplicación Está disponible en los principales Y en casi todos los países de Latinoamérica Quizá en algunos no Pero en la mayoría Y si tu país es un país que tiene mucha presencia global Entonces lo más probable es que obviamente Puedas tener esta aplicación en tu celular Pero lo que sí paga a Paypal Entonces cuando tú llegas a un cierto nivel de crédito, ¿cierto? Esos créditos tú los puedes al final canjear en un pago Paypal Así que si no tienes una cuenta Paypal Te recomiendo que lo hagas Porque todas las demás aplicaciones, ¿cierto? Necesitan que tengas una cuenta Paypal para que te paguen Ahora, para los que no saben Realmente Paypal es una software gratis, ¿cierto? Tú puedes crearte una cuenta gratis No necesitas pagar Así que no te preocupes por eso Simplemente antes de dar Paypal Ponte a registrar Y estás pero listo Así que esa es la primera aplicación Realmente muy buena A mí me ha funcionado muy bien Y como digo Es súper simple Y fácil de ocupar Antes de pasar, ¿cierto? A la segunda aplicación Que aún es mucho mejor Quiero por favor Que si le ha gustado el video Por favor denle like, ¿cierto? Por favor suscríbanse Que realmente me ayuda mucho a mí Ayuda mucho este canal Y hace pero maravillas con el algoritmo de YouTube Así que si ahora te ha gustado el contenido, ¿cierto? Si te gusta el contenido de mi canal Y quieres seguir escuchando más sobre esto Por favor suscríbete Apriétese donde me gusta Y por favor escribe algo Que a ti te guste este video O que simplemente quisieras comentarme a mí Bueno, la siguiente aplicación Se llama Cash Scene, ¿cierto? O Cash Shine No sé cómo se pronuncia realmente Pero muy bueno Porque te pagan por leer noticias, ¿cierto? Por ver los titulares de una noticia Básicamente lo que hace Es que te ponen a una plataforma Y tú vas viendo diferentes noticias Y a medida que la vas leyendo O que simplemente vas viendo los titulares Vas ganando crédito por eso Es una forma también muy fácil De poder ganar dinero A la vez también Cuando llegas a una cierta cantidad de créditos Puedes canjear eso Para tener un PayPal El cual también te lo transfira a tu cuenta Pero como digo Es una muy buena herramienta ¿Por qué? Porque incluso tú puedes poner El país o la ciudad donde eres Entonces vas a la vez también Leyendo noticias Que a ti te interesan Que está pasando en tu país O que simplemente está pasando En un lugar que a ti te interesa Así que una aplicación realmente También muy fácil de entender Muy simple Es gratis, ¿cierto? Y lo mejor es que también vas acumulando créditos Que luego lo vas a ir por cajeando en PayPal Ahora, esta aplicación Se la recomiendo para todas las personas Porque tiene una calificación incluso mucho mejor Es de 4.6 de 5 O sea, realmente los usuarios están muy felices Realmente está pagando bien Realmente se están consiguiendo créditos, ¿cierto? Y realmente no hay problema en los pagos Que al final es lo más importante Porque hay muchas aplicaciones Que tú llegas a los créditos Para poder canjear los 10 dólares en PayPal Pero después hay muchos problemas para canjearlo Y finalmente nunca lo puedes canjear En cambio en estas aplicaciones que estoy hablando yo Estas 5 aplicaciones Realmente no hay ningún tipo de dificultad Es súper simple Y por eso tanta gente lo está ocupando Y tanta gente lo está recomendando Bueno, la tercera aplicación Realmente muy amigable También muy simple Muy fácil de ocupar Gratis Que es lo más importante, ¿cierto? Y lo mejor es que te pagan por instalar aplicaciones Entonces lo que vas a hacer tú Es simplemente ir a la aplicación Ver cuál aplicación te dice que instales Y la vas instalando Y si hay que hacer alguna misión O algo dentro de esa aplicación Lo haces también Y obviamente luego que terminas de instalar la aplicación Te dan los créditos Los puntos que luego lo puedes canjear por dinero Para canjearlo en PayPal, ¿cierto? Ahora, lo bueno es que te da una valoración De 4.5 de 5 Entonces significa que realmente Respeta muy bien cuando instalan aplicaciones ¿Cierto? Que te las cuentan ¿Por qué? Porque de repente hay otras aplicaciones En las cuales tú descargas aplicaciones Pero no te dan los puntos por ello O el teléfono lo reconoce O el sistema O la aplicación no lo reconoce Pero realmente esta aplicación Sí lo reconoce Así que apenas instalen la aplicación que te piden En la aplicación Espero que no sea muy confuso Te van dando puntos Y obviamente cuando ya tienen el punto Por instalar cierta aplicación Puedes ir y desinstalar esa aplicación Para no tener cierto mucho espacio En tu celular ocupado Así que realmente es muy fácil Como le digo Tiene 4.5 de 5 En las valoraciones de los usuarios De esta aplicación Así que realmente también paga muy bien Ayuda mucho Y es simplemente instalar aplicaciones Que puedes hacer mientras estudias Mientras trabajas Mientras ves una serie Cualquier cosa Es súper simple Simplemente apretar el botón de descargar Se van descargando las aplicaciones Y con eso tú vas ganando puntos Para luego obtener dinero en Paypal Así que una aplicación también Muy muy buena Que mucha gente está ocupando Esta aplicación se llama Gana dinero ¿Cierto? Entonces obviamente el propósito Es que tú puedas ganar dinero Incluso es una aplicación Que está valorada mucho mejor Tiene una valoración por los usuarios O sea por la gente que ocupa esta aplicación De 4.6 de 5 O sea muy cerca a la perfección Es una aplicación que realmente Te permite ganar dinero De muchas formas Puede ser viendo videos ¿Cierto? Instalando aplicaciones Haciendo encuestas Haciendo misiones Etcétera 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 Cuando te descargas esta aplicación Vas a ver que realmente Hay muchas formas De poder ganar dinero Y lo mejor es que es súper simple De ocupar Es gratis Y también es fácil Y lo mejor es que es confiable Eso es lo que el usuario Han dicho mucho Que es confiable O sea realmente Cuando tú haces algo En la aplicación La aplicación te lo reconoce Te da esos créditos Te da esos puntos ¿Cierto? Para que luego también Lo puedas canjear en Paypal Y puedas tener eso ¿Cierto? Transferir después En tu cuenta bancaria Así que realmente Una aplicación muy muy buena También yo la recomiendo A mí me ha gustado mucho Google también la recomienda Porque tiene muchas valorizaciones Así que si quieres ganar dinero Esta es una muy muy buena forma Y finalmente Ya llegamos a la quinta aplicación Que yo encuentro Que es la mejor ¿Cierto? Incluso no solo yo Sino que también los usuarios ¿Por qué? Porque esto es una valorización De los usuarios De 4,8 De 5 estrellas Entonces realmente significa Que el usuario Está muy satisfecho Al ocupar esta aplicación Y que realmente Le gusta mucho Entonces ¿Qué nos dice esto? Que mucha gente Lo está ocupando Y que la gente Que lo está ocupando Realmente dice Que la aplicación sirve Y que realmente Se gana dinero Ahora Lo bueno Es que también Te pagan por Paypal Entonces vas acumulando puntaje Vas acumulando diferentes puntos Lo que después Lo cajías en Paypal Ahora Lo bueno Y lo importante decir Es que es súper súper fácil De poder ganar dinero En esta aplicación Hay muchas formas De poder hacerlo Tanto instalando aplicaciones Viendo videos Contestando encuestas Y muchas más cosas Que realmente Hay para hacer Para ganar dinero Y lo mejor Como dije Es que es totalmente gratis Descargar esta aplicación No tienes que pagar Por tener esta aplicación Y el registro también Es gratis Ahora lo que sí Quiero compartir Y que no lo compartí Porque lo dije hasta el final Es que todas estas aplicaciones Que he compartido La primera La segunda La tercera La cuarta Y la quinta Son que tú Si tú compartes tu código De referidos Con otros amigos Y esos amigos Luego instalan la aplicación Y ponen tu código A ti te va dando puntaje Y obviamente Entre más personas Pongan tu código referido Más puntaje vas a tener Y más fácil Vas a poder ganar dinero Así que una muy buena forma También de poder ganar dinero Es simplemente compartiendo Con tus amigos Con tu familia Con conocido En tus redes sociales El link O también puede ser El código Que te da la aplicación Para compartirlo con tus amigos Para que cuando ellos la instalen Y pongan tu código Ocupen tu link Tú vas a poder ganar Mucho puntaje por eso Y la aplicación Te va a ir pagando Muy muy bien Ahora ojo también Que nadie se va a ser millonario Con estas aplicaciones De celular A menos que tenga Muchos celulares ¿Cierto? Y mucha gente Haciéndolo por ellos Pero no pienses Que por hacer esto Vas a poder Quizás comprarte Un auto Del 2020 ¿Cierto? O comprarte un Ferrari Un Lamborghini No Realmente gana dinero Pero gana dinero Por ejemplo Para comprarte comida Para comprarte ropa Y para todos los gastos Pequeños Que si uno los junta Finalmente Son gastos bien grandes Así que una muy buena aplicación Para poder ocupar En tus gastos del día a día Pero obviamente Como dije Que tener paciencia Porque muchas veces Uno piensa que va a ganar dinero Mucho más rápido Pero al principio Es difícil poder hacerlo Pero una vez que uno lo hace Después se vuelve muy fácil Y muy automático Poder hacerlo Bueno y por favor Si aún no lo has hecho Por favor dale like A este video Por favor suscríbete Y también escriba un comentario Que aplicación te gustó Que aplicación vas a ocupar Si has ocupado alguna de ellas Cuál es tu opinión sobre ellas Y también te recomiendo Este video De cómo poder ganar dinero Ocupando el VPN ¿Cierto? Y también este otro video Que realmente es tan buenísimo Y han ayudado a muchas personas A poder ganar dinero Así que eso Por favor denle like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Chao chao